¿Qué significa el VIP? Cuando íbamos de un viaje a otro, decía, sí, ¿quién anda con usted? Yo, yo, si tú, si tú, si tú, si no nos montan a nosotros con él, no hay pasaporte. Porque yo andaba con los pasaportes, hermano, de toito, y yo decía, yo tengo su pasaporte, yo tengo todo. Y en todo momento, después de ahí, hermano, eso era sin hacer fila para ningún lado, para la gloria de Dios. Y yo le decía, wow, por lo menos le estamos sacando provecho. Y nos gozamos muchísimo porque al final, recuerdo, ¿verdad?, que encontramos un puertorriqueño en Panamá, ya, para hacer escala a Puerto Rico. Y aquel varón, desde que nos vio, él fue el que se acercó a nosotros y comenzó a hablarnos. Y nos preguntó que de qué dominación éramos, ¿verdad?, de la iglesia. Se comenzó a preguntar y estaba curioso porque nos veía, ¿verdad?, contentos, gozosos desde el viaje y llenos de la presencia del Señor. Y comenzó, hermano, a hablarle, pero después Dios puso en el corazón del pastor Jesús que le hablara esa vida. Y aquel varón comenzó a hablar con él y Jesús comenzó a hablar con él. Y, hermano, que tanto fue así que nosotros vimos lo que Dios quería hacer y dijimos, venimos ahora, lo vamos a dejar contigo. Y cuando regresamos, Uleña y yo, ya esa vida, el pastor Miranda se la había ganado para Cristo. Que quiero decir, ¿verdad?, desde el principio hasta el final yo hizo cosas hermosas, ¿ves? Y esa vida no solamente la ganamos para el Señor y para que se gocen, ¿verdad? Yo quería café de Costa Rica, pero había que gastar dinero porque era en el aeropuerto y no tenía dinero. Y yo quería probar esos cafés, pero no tenía dinero para comprar café. Y yo solamente los miré, los contemplé y los olí. ¿Qué les digo con esto? Que ese varón que él se ganó para Cristo traía tres paquetes grandes de café, de Costa Rica. De ese que preparamos ahí, que usted probó, ese café. Entonces, le dijeron a él que no lo podía pasar por ahí y él no tenía dónde acomodarlo para enviarlo por la correa, ¿verdad? Con las demás malestades. Y cuando me vio, yo tenía un bulto y una cartera grandecita. Y él me dice, pero si quiere, la muchacha dice, ustedes andan juntos, no andamos juntos, pero si me necesita, dime que te puedo ayudar. Y él me dijo, pues mira, vamos a montarlos todos en tu bulto. Y yo ahí comencé a sacar todo, 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 del bulto y lo metí ahí y lo acomodamos en otro lado. Y eché los cafés ahí y él nos contemplaba y nos contemplaba. Y cuando terminé, que mandé, le enviamos el bulto por la correa. Él dice, ¿sabes qué? No me tienes que entregarle esos cafés. Esos cafés son para ustedes. Llévatelo. Y yo le decía, pero no, yo no estoy en Puerto Rico. Pero dentro de mí dije, Señor, tuya es toda la gloria. Dios le puede, hermano, hasta en lo más simple, hasta en lo más sencillo. Él se glorificó. Él se glorificó porque él nos conoce. Así que yo le voy a pedir a la agrupación. Ellos van a esperar un poquito más, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Puedo un poquito más? Sí, gracias. Ya le testifique del principio, lo voy a testificar del final. Y más adelante le testificaré todo el viaje porque es más largo. Oiga, cuando nuestro hermano Bernal yo dije que él era VIP, pues él fue VIP en Puerto Rico y en todas las repúblicas donde fuimos. En Costa Rica, en Panamá y hasta en Honduras. Y entonces cuando íbamos a ir de un viaje a otro, decía, sí, ¿quién anda con usted? Dice, yo, yo, si tú no, si tú, si no nos montan a nosotros con él, no hay pasaporte. Porque yo estaba con los pasaportes, hermano, de toito. Y yo decía, yo tengo su pasaporte, yo tengo todo. Y en todo momento, después de ahí, hermano, eso era sin hacer fila para ningún lado, para la gloria de Dios. Y yo le decía, guau, por lo menos te estamos sacando provecho. Y nos gozamos muchísimo porque al final recuerdo, ¿verdad?, que encontramos un puertorriqueño en Panamá, ya para hacer escala a Puerto Rico. Y aquel varón, desde que nos vio, él fue el que se acercó a nosotros. Y comenzó a hablarnos. Y nos preguntó qué dominación éramos, ¿verdad?, de la iglesia. Se comenzó a preguntar y estaba curioso, porque nos veía, ¿verdad?, contentos, gozosos desde el viaje y llenos de la presencia del Señor. Y comenzó, hermano, su reta a hablarle. Pero después, Dios puso en el corazón del pastor Jesús que le hablara esa vida. Y aquel varón comenzó a hablar con él. Y Jesús comenzó a hablar con él, hermano, que tanto fue así que nosotros vimos lo que Dios quería hacer. Y dijimos, venimos ahora, lo vamos a dejar contigo. Y cuando regresamos, Zuleika y yo, ya esa vida, el pastor Miranda se la había ganado para Cristo. Que quiero decir, ¿verdad?, desde el principio hasta el final, yo hizo cosas hermosas. Y esa vida no solamente la ganamos para el Señor y para que se gocen, ¿verdad? Yo quería café de Costa Rica, pero había que gastar dinero porque era en el aeropuerto y no tenía dinero. Y yo quería probar esos cafés, pero no tenía dinero para comprar café. Y yo solamente los miré, los contemplé y los olí. ¿Qué les digo con esto? Que ese varón que él se ganó para Cristo traía tres paquetes grandes de café, de Costa Rica. Ese que preparamos ahí, que usted probó. Ese café. Entonces, le dijeron a él que no lo podía pasar por ahí. Y él no tenía dónde acomodarlo para enviarlo por las correas, ¿verdad?, con las demás maletas. Y cuando me vio, yo tenía un bulto y una cartera de bandecita. Y él me dice, pero si quiere, la muchacha dice, ustedes andan juntos, no andan juntos, pero si me necesitan, dime que te puedo ayudar. Y él me dijo, pues mira, vamos a montarlos todos en tu bulto. Y yo ahí comencé a sacar todo, 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 del bulto y lo metí ahí, lo acomodamos en otro lado. Y eché los cafés ahí, y él nos contemplaba, y me contemplaba. Y cuando terminé, que mandé, le enviamos el bulto por la correa. Él dice, ¿sabes qué? No me tienes que entregar esos cafés. Esos cafés son para ustedes. Llévatelo. Y yo le decía, pero no, yo no lo voy a Puerto Rico. Pero dentro de mí dije, Señor, tuya es toda la gloria. Y yo le puedo, hermano, hasta en lo más simple, hasta en lo más sencillo. Él se glorificó. Él se glorificó porque Él nos conoce. Así que yo le voy a pedir a la agrupación. Ellos van a esperar un poquito más, ¿verdad? ¿Pandor? ¿Puedo un poquito más? Sí, gracias. Gracias. Gracias.